Bien, 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 bien. Bien, bueno, ya estamos otra vez con Alto Pink. Bienvenido, Capital Lechuga. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos estamos? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Vengo a hablar de fútbol, claramente. Mi tópico de experiencia. Primero quiero hacer, porque el otro día no fue durante el programa, quiero presentarles estos grandes stickers que nosotros tenemos acá. Un pequeño regalito de nuestra parte. Un espectáculo. Con el logo de acá de nuestro programa. Vamos todavía, muchas gracias. Se puede pegar donde quieras. Tengo un par de lugares. Tengo un par de lugares. Son resistentes al agua, así que se la bancan. Capi, si tuvieras que hacer un breve resumen de tu persona. Uf. En tema... Después de las 10 de la noche. En tema... Claro. Después. Hay gente que se siente experta en un poquito. Hay gente que se siente que sabe de todo un poco, de una cosa mucho. ¿Dónde te sentís más cómodo si tenés que hablar de algo? Un poco de todo y nada en particular de mucho. Revolverme para cualquier lado que caigo parado, por lo menos. Trato, pero sí. Tengo temas que, obviamente, olvídate como el fútbol. Está perfecto. Cero. Perfecto. O sea, no hay forma... El último contacto con el fútbol fue el PSFútbol 98. Ey, bueno. En modo manager. O sea, manejaba las finanzas del equipo, manejaba al entrenador técnico, ponía las posiciones y después le daba una tecla y me tiraba un resultado. Es lo que ahora se conoce como fútbol manager, pero el PSFútbol está mucho mejor hecho en esa parte. De poder ser un director deportivo. Sí, sí. Manejabas absolutamente todo, menos la pata del jugador con la pelota, que era lo que más me gustaba a mí. O sea, justamente esquivaba todo lo que era fútbol y después le daba todas finanzas. Y esa fue mi última experiencia. Sí, es un tycoon de fútbol, básicamente. Claro, le iba a decir eso. Un click que no me salía tycoon. Antes que existieran los tycoons. Sí, si me diera el género. ¿Es un tycoon? Los jueguitos donde vos... El SimCity es un tycoon de ciudad. Son esos managers. Claro. Algo para manejar. Vos jugabas al SimCity. Yo me acuerdo que iba a tu casa y jugábamos al SimCity. En SimCity 4. Yo tenía en SimCity 2000. Un kilón vos jugara eso. Yo ese creo que llegué también. Tenía casi 18.000 cosas. Tenía 5 años yo y era sentarme en la compu y no entiendo nada. Acá de rato me fundo. O te caen meteoritos y... Sí, o... No, y lo podías triggeriar vos. Sí, era lo divertido. Estaba funcionando un huracán. Me hacía mierda todo. Todos los números en rojo se terminaba la partida. Sí. Ah. Sí. Bueno. No, no puse hospitales. A mí me gustaba en ese juego en particular también. Si no jugué el 2000, el último le pasa raspando. Me gustaba más como planear la ciudad dentro del mundo. Entonces yo me ponía en el editor, hacía el layout del mapa y después empezaba a jugar la ciudad y claro, ya había hecho el layout del mapa pensando en 150 años en el futuro y jugaba 10 minutos y me aburría. Entonces tipo era como acá viene esta cosa de la ciudad no sé qué y después quedaba a la ciudad cinco manzanas en el starting point y las recolgaba. No llegaba la ruta a la ciudad directamente. No, 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 era... Sí. Pero lo intentaba, lo intentaba. ¿Qué más cuándo hacías eso? Y después era... Arrancaste. Uy, me gasté la mitad del presupuesto en una calle larguísima, la concha de la lora. Sí. No, eh... Pero sí, no, básicamente no me caracterizo por ser experto en algo en particular. Me gustan mucho un montón de cosas. Bien. Tu tiempo libre. Yo, por ejemplo, desde que soy chiquito, mi tiempo libre lo uso 100% para los videojuegos y recién ahora de un poco más grande para ver series o algo de eso. 30% en la paja te gastas. Ahí va. Y un 30, 20 pico. Llega. Depende del día. Depende del día, depende de la semana también. ¿Está lloviendo afuera? Cuando alguien pone, está por una torta frita, yo ya metes en la paja. No, bueno, hay un momento que la gente se decide por los videojuegos, por las series, por las películas, por leer, por... Bueno, no te decidiste por ninguno, me parece. No. Si te los tres. ¿Te decidiste por alguno o te fuiste para todos lados? Yo dejé un poco la lectura este último tiempo. Debo reconocer que dejé bastante la lectura. Antes leía mucho más, coincidentemente con tener una computadora propia y tal vez compartirla con mis hermanos. Qué computadora. No, no, pero de antes de eso también. No, no, de ahora sí. El momento de la computadora propia, la consola propia para algunos es... Sí, sí. Yo colgué bastante la lectura ahí, pero series y películas miro también. Sí, eso no dejé nunca. Hoy está todo tan accesible que no podés no mirar nada. No tenés excusa, digamos, como el vikingo que todavía no vio la película de Deadpool. Digo, ¿no? Algún palito te tenía que tirar, vikingo. Algún palito te tenía que tirar. Te lo mereces. Va a ver mucho. Bueno, y después sí, videojuegos. Completamente. ¿Cómo la fuiste a ver, Alejo? Obvio. Sí, amigo, me loco. El problema con esas películas es que tenés que verlas rápido porque es la mejor manera de evitar el spoiler. Pasa que odio el cine. O sea, odio a la gente que va al cine en el promedio. Pero no sé, boludo, yo fui un martes y no estaba ni la mitad del cine lleno. Sí, pero yo siempre que voy hay alguien a los asientos suficientes para que no pueda invocarle una directo, sino que pueda pedir permiso, que no para de hablar de que en el cómic 345 del mundo 616, esto pasó y lo que va a pasar ahora... ¡Otro, cerrá el orto! ¡Déjame mirar la película! No, peor, hay gente que vos, cuando está la sala medio vacía, a mí me pasa que hay gente que comenta la película, como si estuviera en el sillón de su casa y dicen, ¡ay! ¿Y ahora qué pasa? A mí me molesta que comente la película aún en el sillón de mi casa. Bueno, sí, también, si veo la película con alguien, tratemos de comentar cuando realmente hay un silencio, un espacio totalmente vacío de la película. Cuando ve al final de la película. Sí, sí. Para Paul. No, porque entiendo, hay veces que el director piensa en ese vacío, pero bueno, si a mí me aburre un poquito, podemos hacer algo, pero ahí, no cuando está pasando las cosas, no cuando ocurre. Bueno, el otro día, que yo todavía tengo que hacer el experimento, pero me quedó así en el tintero, ver la última de Spider-Man, no en el cine. Donde dicen que es horriblemente incómodo los momentos que se nota que están preparados para el aplauso de la gente, como que cuelgan la escena a una banda. Momento aplauso y risa de Friends. Viste como, claro, cuando entra el chabón así se queda duro y vos decís, nadie interactúa así en la vida real. Bueno, dicen que si la mirás fuera del cine, que no tenemos aplausos de la gente. ¿Cuál es la última? La de No Way Home. La de los tres. Sí, No Way Home creo que es. Igual me parece que es peor Endgame en eso, cuando muestran a todas las minas juntas o cuando muestran a Capitán América. Pasa que Endgame ahí tiene presentaciones de personajes que están entrando, en esta sí pasa bastante de que de golpe están los tres. Claro. Ah, miren, saquen captura para el meme de... Ahora que lo piensan, cuando entra Tobey Maguire, entra como... ¿Entra caminando? Seguirá cinco segundos. Buenas. Tiene eso. Y cuando leí esa teoría, te dije, me parece que tienen razón. Y no la volví a ver como para decir la puta madre. Hay algo ahí. Claro. Me parece que tenía... Pero viste, la recolgué, la tengo que dar de vuelta. Y Marvel creo que últimamente viene haciendo mucho de eso, con Ant-Man en el universo cuántico. ¿En el universo cuántico es el nombre? Sí, el nombre de psicólogos. Sí, Quantum Mania. Quantum Mania. Pasa un montón. Recomiendo mucho esa película, si tienen problemas para dormir, está buenísima, me duró tres veces. ¿Cuál? En 20 minutos, en 20 minutos, cabeceas cinco veces y te dormís como un nene. Está excelente. No, le agradezco a la gente de Marvel. Sí. No, porque es... Instantario. No, no, porque ese es el viaje más lindo, digamos. Es como empezás a ver así. Oh, tú que apagás así. No, o cuando ponen... No, le agradezco a la gente de Marvel porque estaba en un coma de hace seis meses y me pusieron la de Ant-Man y me desperté para apagarla. Sí. Son postes. Las últimas de Marvel son todas. Se nota que está forzado la inclusión a personajes conocidos, a momentos épicos que no son tan épicos. No, tiene mucho más mensaje que contenido en cuanto a... Priorizan eso en el guión antes de decir, che, no, vamos a hacer un buen guión y después el resto lo adornamos. La falopa o el aprovecharse del multiverso para literalmente cualquier cosa que resuelva la trama como ellos quieran, demasiado forzada. Y además los quilombos que tuvieron con Kang, con el actor Jonathan Majors, creo que se llama, no me acuerdo. Que después encima la barbeó, terminó en Kana, claro, terminó en Kana, o sea, tipo, en la vida real. Entonces tuvieron que... Ahora tuvieron que traerlo al pobre de Robert a decir, muchachos, tengo un guión. Kang era un personaje impresionante y lo hicieron bosta en dos minutos. Yo no le tengo tanto cariño. ¿Qué querés que te diga? A mí me parecía que era para hacer la Avenger 5 con Kang. No le tengo tanto cariño al personaje de los cómics, o sea, no... Cuando lo vi no me pareció, viste, cuando decían, oye, no, cagaron al personaje, o sea, cualquiera. Es como, a ver qué hacen, pero en los cómics no le... no sé, no le tengo tanto cariño. ¿Lector de cómics semiprofesional? Tal vez. Últimamente con cierta vergüenza, pero sí, tal vez. ¿Por qué con cierta vergüenza? Porque hay basura. Últimamente miro los cómics, por los dibujitos, parezco un nene. Voy mirando por los dibujitos y por ahí veo un dibujo, así una viñeta zarpada y digo, ah, vuelvo tres páginas, a ver qué estaba pasando para llegar a esto y no. Sí, sí. Estoy, a ver, no se van a cagar la risa ustedes y les va a pasar. Soy el abuelo Simpson, les va a pasar a ti. Llega un momento que te volvés demasiado viejo para ciertas cosas. Entonces, al venir haciéndolo toda tu vida, cada vez les cuesta más, hablando de películas, de series, de cómics, que te sorprenda algo en serio y que encima después no la terminen cagando. Entonces vos decís, che, esta historia está buenísima y sabés cómo va a terminar, que va a ser una boludé el Capitán América cuando resulta que era agente de Hydra. Es como todo el mundo estaba re loco y yo dije, ah, boludo. Ya empezamos. La idea está buena, pero, viste, yo ya estas cosas las viví antes y, no, qué sé yo. Y resulta que sí, el final fue una basura desaprovechada completamente para mí, estamos hablando de mi crítica personal. Y entonces, viste, pasa eso, que sí, leo cómics, sí. Te puedo recomendar, no sé, dos dando vueltas ahora que vos decís, che, esto está interesante, esto puede tener un futuro lindo. Pero honestamente... Para recomendar algo te tenés que volver al pasado. Sí, sí, sí. ¿Qué opinás de Deadpool? ¿No dijiste qué te pareció la película? Ah, la película está genial, la película está muy buena, muy divertida, muy recomendable. La crítica que le vi, porque sigo varios canales de gente que critica feo, feo, a todo lo que Marvel, Disney, están todos re enojados. Y la crítica que tienen a la película me parece una boludez, porque es como que sí, el argumento es medio flojo a comparación de las anteriores. O sea, no hay argumentos, flacos, son ellos dos frente a la cámara haciendo boludeces. A mí me parece que yo no hubiera metido a Wolverine, que a mí la saga de Wolverine me encantó, y no tiene nada que ver con ese tipo de película. Yo entiendo que en un momento estuvo bueno, porque son los únicos que tienen esa parte de gore, de que puede ver sangre y todo eso, pero no era para cagarse de risa con Wolverine. Es como que justamente eso, es como la de Spider-Man. Era lo que pedía la gente. En el momento en el que mezclen Spider-Man y Deadpool, hay mucho, y pero en los cómics hay un montón. Deadpool está enamorado de Spider-Man. Pero en los cómics, lo que pasa en los cómics, claro, que eligen mal el timing por ahí. Porque Wolverine hay, ¿cuántas películas? ¿Siete más o menos? Pero siete, ocho, aparece Deadpool en un momento, que es peor Deadpool de la historia, que puede aparecer ahí, lo matan, dura cinco minutos, que después meme, y nada más. Y ahora lo metieron ahí a golpe, va, vuelve Wolverine. Que seguramente va a venir una película de Wolverine. A mí no me pareció tan malo que lo hayan incluido. Wolverine Origins es un peliculón. ¿Volverine Origins es un peliculón? Para Wolverine Origins es la que está en Japón. No, 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 esa es Logan. No. La que está en Japón, ¿sí? No, Logan, no. Bueno, entonces la anterior a Logan. La de Wolverine Origins es cuando va el chino en el helicóptero y revienta tiros a los dos viejos que lo estaban cuidando. Entonces él después va y los mata a todos. Claro, cuando le matan a la mujer. No, no, ya estoy viejo. Que está Striker. Striker la hace el bosta. No, 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 no. Wolverine Origins es la que le ponen el adamántico al final que le caen un tiro. Claro. No, déjame de joder. Es buenísima. Déjame de joder. Es buenísima. Que la mira lo toca hacia el chabón y lo hace caminar hasta que se muera. Sí, pero un tiro en la frente. Un tiro en la frente. Es buenísima. No, no, no. Esa y X-Men Origins también es un peliculón. X-Men Origins no me gustó. No me gusta el cast. No me gusta la historia. ¿Pero quién no te gusta el cast? Los personajes. No los actores. Perdón, claro. Los personajes. El cast de personajes que eligieron. No me gusta. Pero la valoro un montón más por lo que hicieron después cuando mezclaron las dos líneas de tiempo e hicieron como el pase de antorcha entre los viejos de X-Men y los nuevos de X-Men. Y vos decís Ah, mirá que bien tirado. O sea, se las ingeniaron para recastear a todo el universo de X-Men y que quede bonito. Eso fue para mí el mejor logro que tuvo la franquicia con todas estas precuelas. Me pareció que estuvo muy bien. Ahora, disfruté las películas. No. Es lo que digo, yo ya estoy viejo. Son a veces películas que salen que están más preparadas. Vos sos viejo de hace banda. Quedate tranquilo que yo ya te conozco. Yo siento que esas películas salen más para la televisión. Para que, bueno, la gente disfrute. Para que la gente disfrute. No hace falta que vayan al cine sino que disfruten y véanla. Pero para que la gente disfrute tenés otro tipo de películas. Qué sé yo. Por ahí, déjame ver. Películas pochocleras. Tenés un montón de esas. O sea, bueno. Marvel no es pochoclera. Recontra pochoclera. Todo Marvel. Sí, pero... Esas películas se quieren tomar más en serio de lo que en realidad son. Sí. Quieren hacer más drama. Quieren hacerlo más... Viste, como no... Y no... Salvo la una de... La otra de Wolverine, por ejemplo. Sí. No, que va a Japón y está con toda la gente esta y termina con el samurai y con las dos. Hay muchas películas que inclusive los actores es como que dicen no, vamos a que yo demuestre qué bien que actúo. Que no soy solamente un superhéroe. No, loco, sos un superhéroe. Quedate tranquilo en el papel de superhéroe que estamos todos hoy. Es como Jared Leto. ¿Me entiendes? Que quiere demostrar... Que Morbius es... No, no, Jared Leto. Él. Que quiere demostrar, ¿me entiendes? Que no, soy un actor de género. Eso es un peloto. Eso es un peloto. Bueno, eso... Eso para mí es por lo que pegó también Deadpool la primera que no se toma en serio a sí misma y es cagarse de risa. Pero bueno, Deadpool... Y a todo el mundo le encantó. Claro, pero Deadpool, por ejemplo, es un personaje así en los cómics. Claro, claro. Que a mí en los cómics me molesta un montón. Lo odio en los cómics. Nunca me causó gracia. ¿Cuántos colores de viñeta tiene? Siempre me... Sí, sí. Lo detesto. La verdad, Deadpool en los cómics no me causa. Es que no es el mismo personaje, de hecho. Y en el cine funciona más para mí. En el cine y en los cómics no es el mismo personaje como que en los cómics es muy romper... Bueno, mismo que Iron Man. Iron Man es un personaje completamente distinto. En los cómics es más... Todos son un personaje distinto porque tienen 60 años de historia atrás. Claro. O sea, ya está. Partiendo de esa base... Hay un desarrollo de personaje muy largo en el cómic. Tienen distintos guionistas. Demasiado, diría yo. Tienen distintos artistas. Tienen tantas cosas que van cambiando con el tiempo que no... Batman está en una saga resolviendo crímenes en Ciudad Gótica, en el Underground. Y vos decís... una historia de detectives resarpada y al otro número lo agarra otro guionista y está en el espacio batallando con... Pero teníamos al detective. Una película seria de Marvel que le salió bien para mí fue Doctor Strange. La 1. La 1 me pareció seria y me pareció muy buena. Sí. Porque tiene una vida de mierda. Pero después... Hicieron que la porcini sale a aclarar que no te pasa eso si chocás. Claro. Doctor Strange, este... después el personaje quedó como súper pedorro. Sí, cualquier cosa. Y no es el mismo que... Quedó como pequeño link del multiverso para decir... Aparece cada tanto. Yo conecto todo, quédense, 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 tranquilo que yo arreglo las cosas. Esa es la 1 que pelea con Dormammu. Sí. Ahí está como dos millones de años peleando con Dormammu, aprendiendo una banda de magia, tirando todos los trucos y después lo único que hace es... Dormammu. 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 Habla los cositos. Sí, tira un poder que se clona como en 20 y nada más. No, pero la pelea de Dormammu está buenísima como le gana. Dormammu. Claro. Dormammu. Le ganó con... No, acá no hay tiempo. La 2 es para... La pongo por bonito o por cargoso. Claro. La 2 es... Bueno, esta película es para que se droguen y vean cosas psicodélicas. 10 minutos. La 2 es así. 5, capaz. Y después pasó a la peli. Claro, y después tenés toda la película que es como... Sí, también. La vi y fue... Todas esas las terminó viendo en Disney porque ya dije al cine no voy más a ver estas cosas. A mí me encanta el cine. Yo fui a todas las películas de Marvel al cine desde que empezó. Desde 2009. ¿Cuál fue la última que fui a ver? Endgame y después ¿qué más vino? Montón de cosas. No, no, pero ¿cuál vino después? ¿Cuántum Manía? Yo. No, no, pero antes de Quantum Manía. ¿La de Coso? ¿La de Missy Marvel? Uf. No, esa es una serie. Guardián de la Galaxia 3. Guardián de la Galaxia es un peliculón. Entonces no vi ninguna más. Guardián de la Galaxia fue la última. Claro. La última que fui a ver fue Gozo entonces. Sí, la última que fui a ver fue Endgame. Guardián de la Galaxia 3 es un peliculón. No, y que después empecé a agarrar, claro, la época de... ¿Las Guardianes de la Galaxia 3? Es medio para boludeo también. No está mal, pero... Ya está. Ya tuvo la uno. Ya soy un viejo choto. Vos no entendés eso. Yo lo digo en chiste. Estaba por decir, al final no te gusta nada. Viejo me da. Arrancó esta conversación diciendo esto le va a pasar a ustedes. No les gusta nada. Yo hice mi disclaimer. O sea, llega un momento que ya decís che, todo esto... Ya no me divierte. Que se nota que es la última gota de jugo y hay otras que es están exprimiendo ya en la toalla seca. Ya no hay más nada. Claro, Guardianes 3, por ejemplo. La 2 no me gustó para nada. ¿Cuál es la 2? La 2 es la de Ego. ¿La de? Ego. La del planeta. Está Kurt Russell. Claro. Que es el padre de él. Entonces, la 2 es un buff. Malísimo. Y después se va el chabón. Buenísimo soundtrack. Sí, sí, el soundtrack. Y después resulta que... Igual que la 1. Sí, obvio. Pero la 1 está buena. La 1 me atrapó con el soundtrack. Sí, pero la 1 es una película linda. La 1 es una película que... Y aparte tiene mucha importancia con lo que es el universo porque ahí agarran el... Y no solo como importancia sino como película sola aparte de todo. Sí. Le vendieron los Guardianes a todo el mundo que eran un grupo de superhéroes de la C. Ronan es Pic. Ronan es Pic. No, Ronan no. Ronan no. O sea, genial. En la película sí te lo reconozco. Ahora fuera de chiste, te estoy llevando la contra nada más, pero en los cómics me parece que es un nepe. Ah, mirá. Y en la película parece que ah, mirá lo... Bueno, listo, ya se acabó Ronan. Fue bueno mientras duró. Gracias por venir. Nosotros lo llamamos. Tano en los cómics es importante o también es un... No, Tano sí. Depende del cómic también. Lo que pasa es que es el tema con los cómics. El otro día no me acuerdo dónde fue. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo de desarrollo. Tano es una parte en los cómics como también la tiene Kang un tiempo y la van teniendo todos. Hay un corto de YouTube que vino el otro día no sé qué manera que decía tipo onda como que los poderes de Wolverine que qué tan poderoso es Wolverine y si le podría ganar a no sé quién. Y es como, viste, yo ni le hago click a eso porque la respuesta es depende del guión. Claro. No, en este universo es tan sencillo, claro. En este universo Wolverine le gana a Stan Lee. Hay un chabón que lo escribió que lo explotan a Wolverine y cae el esqueleto, ¿me entiendes? Y se regenera a base de eso porque no, resulta que le quedó algo adentro de... Claro. Y hay otros chabones que están dos días con la mano cortada. Claro. Bueno, a ver, vamos, muchachos, vamos a estandarizar un poco el asunto porque... Claro, hay un cómic también en el que qué pasa con las partes de Deadpool y arman otro Deadpool. Claro. pierde un brazo, lo juntan, la mina empieza a guardar todas las cosas y arma otro Deadpool que también está loco. Eso lo pasa con Wolverine. En cuanto a película, Thanos es lo más grande porque es el único que gana en una película. Sí. Thanos estuvo bueno, estuvo bien el villano, estuvo bien actuado, estuvo bien... Sí, estuvo bien la... digamos, la motivación o el arco del villano y me gustó mucho en la 2. Y aparte hay gente, o sea, yo estaba con... O sea, esa película es la que más me gusta porque quería que gane. Sí, Porque toda la idiosincrasia del personaje está buena. Cuando arranca la 2 que lo van a buscar y el chon dice, no, ya está, las hice mierda las gemas para evitar la tentación y está en medio de la granja, en medio de la nada y vos decís, que hijos de puta, qué fenómeno. Y después lo parten con un nepo, viste, está bien, está bien el tipo, tenía el poder por las gemas, ya está, listo, se acabó la joda. Igual era bastante poderoso también. Sí, lo que pasa es que estaba hecho mierda. Pero está bueno el personaje como concepto de villano. De series, hay un par que es afán. WandaVision está muy buena, Moon Knight es un buen personaje. ¿Loki no te gustó? ¿Moon Knight no te gustó? ¿Loki no te gustó nada? Moon Knight no la vi. Moon Knight, mirá, Moon Knight es muy bueno. ¿Iron Feast? ¿No te gustó Iron Feast? No, Iron Feast es una carcha. Iron Feast, yo ni siquiera la terminé. Si hay series de televisión, Iron Feast es una serie de televisión para pasarla de largo. Ni siquiera es para mirarla, es como Flash. Bueno, yo vi Daredevil, me encantó. Pero Daredevil no es parte de... no, de las series de Marvel. Daredevil me encantó, después vino Jessica Jones, que no estuvo mal, pero tampoco... Calafate nos manda a Juan de Loki. Acá en el chat bancan a Loki. Bancan a Loki, bueno, está bien. Yo banco a Loki. Yo banco. A mí me gustó. No, no, no porque... O sea, si vamos a... Banco capítulos de la serie. Sí, por ahí sí. ¿Me gustó? Pará, te voy a aclarar algo, no banco la serie de Loki, el personaje sigue estando bueno. Él como actor, como el personaje, está increíble, y eso es lo que hace que la voz... parece que la serie está buena. Pero después te podés a mirar la serie como serie, como producto, y vos mirás y decís, no, esto es una bosta. No tiene ton ni son. Hay muchos agujeros argumentales que se cierran con... Es el multiverso. Claro. Acá manejamos el tiempo. Sí. Nada más. O sea, el chiste de que... las gemas, sí, tengo un cajón ahí lleno. Ese chiste es como... Porque acá no funcionan. Claro. Que lo que tiene en contra es, si a Kang le hubieran dado un poco más de desarrollo... No podían, debes sacarlo de la canción. Bueno, sí, obvio. Pero digo, si vos me decís... En ese momento que hicieron la serie. Ya sé, pero si a Kang le habas un desarrollo cercano a Thanos, acompañando con las series, y por ahí en el general hubiera estado buena esa fase. Pero... Loki quedó como una serie ahí pegada. ¿Quién dirigió esas cosas? Y lo tenés de los rusos. Que como... Digamos, las mejores de Marvel son de ellos. Indudablemente. Los directores. Sí, pero ¿qué son? ¿Qué películas? ¿Las de Iron Man? Winter Soldier. Winter Soldier, la mejor. Las dos de Endgame. O sea, Endgame y... Infinity War. Infinity War. Y... Para hizo otra... Me parece que la que no hicieron fue la de... Ultron. No me acuerdo si hicieron otra que esas tres. A mí no me gustó tanto. Búscalo, ya que tenés el celular vos ahí a mano. Me pareció una... Es un capo vikingo. Pero esas... Para mí son las mejores... Estaba leyendo las series y digo, todo una mierda. Claro. Ahí tenés. Entonces ese es el problema. O sea, después las series de Marvel, por ahí sí, te cae simpático el personaje porque Loki es buen personaje de antes. Entonces, bueno, la serie la bancás, pero como concepto... Por eso. Pero como concepto de serie... La dos ni la vi, por ejemplo. Ya dije, no, ya está. Ah, bueno, si hubieras visto el final de la dos te pegás un balas. Lo más probable. Decías, no hay una pastilla para olvidarme de toda esa mierda que acabo de ver. Vigie Hulk. Los rusos dirigieron Capitán América de Winter Soldier, Civil War, Infinity War, Endgame y... Endgame y ahí cortamos. Y ahí cortamos. Bueno, ahí tenés Civil War fue la más floja de todas. Si querés. En cuanto a... De los rusos. De los rusos. Pero fíjate que son las mejores películas de Marvel. Sí, sí, sí. Lejos. Porque aparte la pelea esa está muy bien dirigida. Pero ese es el tema. Fíjate que la calidad te la da un director que sabe y hacen un producto que la bancan. Entonces, básicamente le hicieron la... Si no fuera por ellos, Bucky es un personaje que no le importa a nadie y como esas peleas estuvieron impresionantes, Bucky es un... En Falcon and the Winter Soldier, la serie. Sí. Nada. ¿Qué hace? Para hacer dos chistes. Ahí tenés, o sea, tenés que agarrar los personajes y saber cómo manejarlos, saber para dónde llevarlos, tienen un poco de... de dirección. Ahora fíjate qué va a hacer de Marvel. Y trae a los rusos de vuelta y a Robert Downey de vuelta, que es con lo único que les fue bien. Bueno, y un cómic donde Iron Man y... y coso intercambian. Sí. Me encanta que podamos hablar de esto todo el programa. Así que... No pasa nada. Yo te iba a decir, tenés un tratamiento. Encima Marvel para nosotros nos agarra en plena plenitud de adolescencia y adultez con mucho tiempo libre. Juliosamente a mí también. A mí... ¿Por qué será? Claro, plena adolescencia. A mí sí... Ahora vamos a hablar de DC. A mí si hacen algo que es una cagada lo voy a mirar igual porque ya vi tanto que no me quiero perder algo porque es una cagada. Lo miro igual. Yo ya me pasé de esa parada. Yo estoy dos pueblos más adelante. Porque ya es como que no quiero perder mi tiempo en algo que... Por el eco me pareció porque estoy viendo una mina que es muda. ¿Cuál es el poder? Que sea muda. No vi eco, no vi Loki 2, no vi... Creo que la última que fui... La última que vi no sé si fue Moon Knight o She-Hulk. No me acuerdo cuál de las dos salió después. Moon Knight me parece una vergüenza. No, a mí me gustó. Moon Knight fue bueno. ¿Cuál era el final? No me acuerdo. Pestañeó y se terminó la serie de ganar a un malo. es verdad. Bueno, pero está buena la serie. No, 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 no. Está buena la trama. Abusan de ese recurso al pedo. Pero las primeras 3, 4, yo porque no me sabía la historia, yo no vi los cómics de Moon Knight, pero las primeras 3, 4 capítulos que no sabés qué le está pasando me parecieron muy buenos. Sí, arranca en el baño y de repente es un coso gigante y vos decís ufá. Sí, tiene un par de cosas buenas pero no sé si 4 capítulos. Dos con suerte. Dos con suerte está bien. No me pareció... Cuando se da cuenta que él mismo era el que se estaba robando. Claro, esas cosas están... Pero no, qué sé yo, no... No te satisface nada. No me genera ese hype de uuuh, qué loco. Insisto, ya lo leí en el cómic, ya lo vi en el cómic y tampoco es un personaje que me guste tanto. Entonces, a ver, para cómo te lo puedo comparar con... Daredevil, si querés. Luke Cage. Ahí está. La serie de Luke Cage que no estuvo tan buena. Un saludo, Andy. No, pero Luke Cage... Pero es un personaje de mierda que no me gusta nada y la verdad que me parece un personaje que es una goma y sin embargo la serie tuvo su onda. No te voy a decir que es la mejor serie de todos los tiempos porque las series de esa época, las de Netflix van así. Sí, sí, Daredevil que está buenísima. Y después está para abajo. Jessica Jones, Luke Cage y después muy abajo está Iron Fist. Y está The Punisher si lo querés poner. Está buena. De Punisher me pasa lo mismo. En Daredevil estuvo increíble. En su serie me parece que le faltó algo. Demasiado violencia al pedo. Sí, pero violencia como... El chabón termina Daredevil tranquilo y arranca esta serie y entra limpia gente de vuelta. Y es como... Muchacho. Vi que tenés un tatuaje medio... Me hizo acordar a Víctor Sass. Tal vez. No, no, pero son los jajaja. Es de ese. Es de Joker. Es de Joker. Claramente. Y ahora me estoy haciendo ahí adentro de la carta esa con tinta invisible. Pero todavía si cura no se ve salvo con luz negra. Y como toda persona es bien es Batman el mejor superhéroe pero todo Marvel. El resto es todo Marvel. D.C. No. Green Lantern. Mirá. Mirá como te agarró de los pelos con Ryan Reynolds. Lo mejor que miró a Ryan Reynolds. Lo mejor que hizo. Yo con Green Lantern el otro día me preguntó un amigo mío por qué mi fanatismo con Green Lantern. Aparte no es así. Es así. Claro. Qué hijos de puta. Y mi fanatismo con Green Lantern viene aparte del concepto de Green Lantern y de cómo expandieron un concepto de mierda que tenían viejo y me parece genial. Ahora, ¿yo te puedo recomendar un cómic de Linterna Verde? No. Son todos una verga. No hay un cómic de Linterna Verde que vas, no, vos no lees esto porque te va a volar la peluca. No, no. Leé el artículo de la Wikipedia. Cuando crean al blanco anda acá. Vos leé el artículo de la Wikipedia de Linterna Verde y dices, esto es una locura, es increíble, el concepto este. Y después no leas los cómics. No leas nada. Te vas a aburrir un montón. Pero Mate, estoy viendo que están tomando agua caliente. Sí, sí, sí. 100 metros palda palito, ¿no? Sí, sí, sí. El concepto de Green Lantern me parece muy bueno. Es mi superhéroe favorito. Es que el anillo primero que el anillo te elija vos y que después que puedas hacer todo lo que tenga tu imaginación. Que se corte con tu cabeza. Pues son todas las emociones. Es ideal. 8, 9 y aparecieron un par más pero ya no no quise leer. ¿Por qué? Blanco, negro. Porque está verde que es la voluntad. Después tenés del lado de los villanos, si querés, está el rojo que es la ira, naranja, la avaricia y el amarillo que tengo acá que es el miedo. Ah, ¿tienes...? Sí, sí, tengo el de amarillo también. Lo que pasa es que este no se ve porque también son estos dos son tinta UV. Los ves con con la luz negra. Claro, vos llegas a entrar en un boliche y tus brazos van a... Emiten radiación. Imagino que vas al club todos los... Todos los... Es increíble. Ahora estás esperando para ir a la prueba para ir al club. Esto lo tengo hace un año más o menos, un poquito más capaz. Ah, ¿tiene de hace poco? Sí, este me lo retoqué ahora hace poco y el otro día recién fui a un recital y tipo bunda como ¡Wow, mirá! Acá había luz negra ese vel, zarpado. Recital de qué? De una banda que hace tipo tributo de esa banda tributo a Nirvana e hicieron el unplugged. Ah, sí, lo hicieron en la entrevista acá en la radio. Estuvo muy bueno y los chabones se re comieron a los personajes malos. Es buenísimo. O sea, no sé de dónde mierda pero sacaron un bajista que mide 3 metros, boludo. O sea, son ellos tres. Vos los ves ahí y son ellos tres. El único que más o menos zafa fue soda y chabones se la re comía el papel. Sí, sí, sí. Eso es lo más importante para mí. Es lo único que te pido. Es lo único que te pido. Si vas a hacer tributo o que no sea nada que ver o hacés cosplay. Claro, pero estos estaban re bien de cosplay. Pero apuesta a apuesta que sea las dos cosas. O sea, viste que el programa célebre de esta radio hacía imitaciones y era o uno que sea parecido o uno que tenga la voz parecida. Yo quiero si voy a ver a una de para en la mano si voy a ver a una banda si voy a ver a una banda que es tributo para mí tiene que tener las dos cosas. No puede ir un gordo bajito a interpretar no sé morocho. Sí, a Mick Jagger. Sí, a Mick Jagger. Da igual. Bueno, este tenía las dos. Estos estaban lookeados ya sé, te estoy diciendo que a mí no me alcanza. Tiene que parecerse y bailar. Ah, toda la ropa. Y los pelos así en la cara. no, no, no. Sí, o que la voz te salga idéntico o que por lo menos te veas idéntico. Lo ideal obviamente en esa banda es que tengan las dos cosas. Pero si no tenés la voz que sea totalmente igual y si no te pareces en nada que la voz te sea. Que te salga. Perfecto. Que cuando hable lo interprete sería muy gracioso. Sí, no, no. ¿Para de imitarlo? Thank you, my blanca. En algún momento parecía que estaba medio coven porque en un momento se fue, no sé qué mierda a buscar qué cosa. Y yo fue como, bueno, estoy bien. Se escuchó en el baño. ¿Cómo? No se escuchó eso. No, no, no. Menos mal. Pur coven. Una escopeta. Así que nada y después mientras el chabón se fue se ve que el bajista sí tenía ganas de quilombo. La gente que fue a ver tenía ganas de quilombo y resulta que era Alan Plagg de Nirvana. Entonces era todo muy chill y la gente quería quilombo. Y terminaron tocando Ya No Sos Igual de dos minutos con bajo y batería y el chabón dijo yo no me voy a hacer cargo de esto, la cantan ustedes. Nosotros la tocamos pero la cantan ustedes. Se fue un poco quilombo ahí. Fue como obvio. Tocaron un poquito cortaron, volvió el cantante y volvió Alan Plagg así como sin nada. Fue como ¿en qué momento shiftie de realidad? Un momento liberación. ¿Tienen ganas de romper la bola? Estoy seguro que el bajista tenía más ganas de quilombo que muchos de los que estaban ahí abajo en el público. Estuvo hermoso. John le pintó así tocado. Y bueno, se disfruta y se aprovecha. En Wikipedia hay 11 colores de anillo. 11 colores de anillo. Bueno, ahí está. Yo me sé varios. Ultravioleta es uno. Ese es de los nuevos. Ya ahí no leí. Gris. Ese es más nuevo todavía. El poder absoluto. Viste. ¿Oro? Ese es del futuro. ¿Blanco? Vida. Que el blanco es de todos juntos, ¿no? No, no, no. El blanco es como la vida. Es como... Claro, pero no se crea cuando al chabón se le pegan todos los anillos en una flasheada así. Sí, sí, sí. Después se crea con eso. Negro. La muerte. Violeta. Violeta es el amor. No, violeta es el amor. No, no. Ultravioleta y violeta no es lo mismo. Claro. ¿No? Índigo. Índigo es compasión. Azul. Azul es esperanza. Amarillo. Miedo. De los anillos. Avaricia. Y rojo. Pendejo. Ira. Pajero. Así me lo sé. ¿Cómo? En eso ocupo las ciertas neuronas de mi cerebro. Están impresas a fuego en los colores de la linterna verde. explícame por qué. No tengo ni idea. Pero está. No se puede notar al verde en la lista. Claro. Increíble. Lo que decía es que lo del linterna verde me parece mucho mejor porque lo ves, lo agarrás, entendés. Porque, ah, me imaginas, no es literalmente magia, no es literalmente, si bien obviamente es una fuerza que es el shock que sale del anillo. Sí, sí, sí. Vos ves que el tipo común y corriente que le dieron un anillo se le ocurre un cohete, un martillo y un... ¿No era eso que tenía que recargarlo? De vuelta, es un lindo concepto... Un smartwatch. Claro, es un lindo concepto para limitar algo. Es lo mismo que... A ver, lo que me gusta mucho del lore, del linterna verde y todo es que cuando metieron el amarillo, el amarillo era la debilidad. El tipo no podía contra el color amarillo. Entonces había villanos en amarillo. Aparece un chabón con un anillo amarillo en un momento que tira rayos amarillos y no le puede ganar. Entonces en un momento fue una pajereada de colores. O sea, alguien dijo verde, amarillo. Ese es el malo. That's it. Y resulta que después retconeando todo eso y haciendo todo un poco de retrocontinuidad y explicando cosas de antes, explican que el amarillo es el miedo, que es el, digamos, como el que le puede llegar a ganar a la fuerza de la voluntad. Claro. Si tenés miedo no podés usar el anillo. Entonces resulta que dijeron que empezaron a aparecer entidades y la entidad del miedo estaba atrapada en la linterna maestra de los linterna verde y por eso no podían afectar el anillo, el amarillo. Entonces resulta que después cuando se libera esa entidad ahí afectan el amarillo y no les importa nada. Porque la gracia es que ya no estaba más eso atrapado. O sea, tienen un montón de parches en la historia. Claro, después lo van parchando. Lo van parchando en la historia que me parece genial. Ahora, vos leés ese cómic entero y es como... Qué ganas de matarme. Claro, pero eso estuvo bueno. Apareces y decís, che boludo, eso estuvo genial. La idea está buenísimo, el concepto está muy bueno, la ejecución en el cómic... Sí, el cómic es como para bueno. Te tiene que gustar Linterna Verde y tampoco. Ni siquiera, a mí me encanta, pero no he leído un cómic que valga la pena de un tiempo moderno. La historia es vieja de Linterna Verde con Green Arrow combatiendo injusticias durante unos viajes en Estados Unidos, con mucha política social. Estuvo buenísimo, estaba bueno para esa época, lo lees hoy y te querés matar. Ya sea porque te chupo un huevo o porque no avanzaron nada, lo cual es peor. Pero bueno, la historia estaba. Y hay veces que no le podés pedir mucho. Sí. Agradecés que no se equivocaron, por lo menos. A veces hay que agradecer que no se equivocan y no que apuntan arriba. Del mundo de superhéroes, ¿videojuego favorito de los superhéroes, de cualquiera? No te pido ni de Marvel ni de DC, que vos elijas. La saga Batman me gustó mucho, me gustó mucho el Arkham City, no jugué el Arkham... ¿Cuál es el último? Arkham Knight. No jugué el Arkham Knight, el City me gustó mucho y el de Spider-Man me pareció increíble. ¿Cuál era ahora? ¿El último? El de PlayStation 5. El de Spider-Man me pareció increíble. Lo jugué en PC con el Ultra Wide. Quería salir de ahí. Ah, cabo, vos sacaste todos los monitores y te pusiste uno gigante ahora, es verdad. No, no, porque la gente no lo sabe, pero el Capi tiene una cápsula para jugar. Básicamente sí. Ahí vivo. Claro, es algo donde vos entrás, gira, tenés el monitor. El otro día vi, estaba boludeando ahí en la computadora, estaba laburando, pero estaba en un ratito más tranqui y me puse 49. 49 pulgadas, pero en esta altura. Sí, sí, es esta altura y así. Esta altura y 49 pulgadas. Y estaba mi novia parada acá al lado pareciéndome un mate y yo estaba así y tipo, ¿cuánto hace que está ahí parada? Y un rato. Cáme el hombro, le di. No ves la realidad. Cuando llegaron los monitores curvos al cubil hicimos eso, que pusimos 3, 4, me acuerdo, y era... Sí, sí, es rozando la realidad virtual, pero... Claro, pero no, todavía no. No, no, sin mañadita. Es el Spider-Man de PC, a diferencia del God of War que no les importó nada y lo portearon como lo portearon. El Spider-Man sí tiene soporte para Ultra Wide. Entonces, vos ves la ciudad, te pones a swingear por la ciudad y... Claro, eso tiene, que es su ciudad abierta y... Claro, eso es Spider-Man. Claro. Me voló la peluca. Sí, cuando está bien hecho la mecánica de swingearse. Me gustó mucho, debo reconocer, el... ¿cómo me llaman? El Web of Shadows de Spider-Man de Xbox 360 de esa época. Ese me había gustado mucho, lo reemplazó este porque es básicamente lo mismo, pero mucho mejor. Tengo que jugar el 2 todavía, pero como no tengo PlayStation 5, estoy esperando que lo porten para PC para comprarlo y limar. Sí, bajar un emulador. ¿Vos te pensás que me da para bajar un emulador a mí? ¿Vos no tenés ganas de bajar un emulador de PlayStation 5? No, ¿vos te pensás que me da la computadora para un emulador de PlayStation 5? ahí tenés una excusa para comprar la última 8000 y pico de media. Mirá, la última vez que hice una locura así, este, me estaba por mudar que me mudaba, que no me mudaba, que me mudaba, que no me mudaba y dije, ya está, no me voy a mudar hasta dentro de dos años, se va toda la mierda. Me compré una 3080 y el monitor ese. Y a la semana que me llega todo, instaló todo y el chavo me dice, che, ahora sí te podés mudar. ¿Con qué plata? A ver. Dale, Luna. Mañana me mudo. Así que estuve, fue interesante, unos momentos, este. Ah, te mudaste. Sí, después me mudé, claro, sí, sí, pero fue como, che, vieja, tenés un sobrante ahí porque, cargón cantino por este lado, Por, sí, qué momento económico, mejorar la computadora. Es que me agarró caliente y estaba bastante barato en cuotas y dije, ¿sabés qué? No me voy a mudar una mierda porque no, podía mudarme. Me mudo en dos años, listo. Listo, chau. Y no, resultó que se habilitó el negocio ahí porque como, bueno, este. La puta que los parió. Me tuve que mudar, así, arrañando todo. Y bueno, pero ya está, ya está, son las veces cosas. Me quedó la placa y el monitor, obviamente. Y no ibas a poner devoluciones pre, ni nada de eso, ni en pedo, ¿no? Lo probé y dije, no, esto no se vuelve nunca más. Es más, como no lo podía instalar porque tenía la silla tenía que hacer el soporte para que eso no se caiga de ahí. Lo probé con un video de YouTube, o sea, de un gameplay de ultra wide y me senté como si estuviera jugando pero era un video y fue como, no, sí, definitivamente, yo tengo que poner esto acá. Es esto. Es esto. Es por ahí. Para la gente que no lo entiende, el Capi tiene algo así. Ah, se ve re bien. Sí, se me pone una sola cámara y ahí está. Re bien. Algo parecido. El Capi tiene una silla así. ¿Es como un escorpión? No, no, pero es así. O sea, este tiene forma de escorpión. Esa estuve a punto de comprármela. ¿Eh? Pásale la foto. Buscá escorpión PC. Buscá escorpión PC. Y te sale la silla. Sí. Zero Gravity Workstation. Ajá, ahí va. También. Zero Gravity Workstation, por favor. Sí. Para llevar. Hay de todo. Dos. Dos, sí. Sí, sí, hay de todo. Qué gracioso cuando te estabas armando eso. Él tenía ganas de meterse a jugar y, uy, qué paja salir. Sigo jugando, ya fue. Sí, cuando te inclinás y quedás así tirado no te parás nunca más. O sea, es bosta que cuesta un montón. Y jugamos una banda. En la época de la pandemia, encima, cuando la hice. ¿Qué juego estás jugando ahora? Ahora mismo estoy jugando Helldivers 2. Estoy jugando, esperando con mis amigos para jugar el Elden Ring, el DLC, que ya lo terminé igual. Voy a confesar. Y estoy esperando el último DLC del Remnant 2. Eso es como... ¿Al Wukong le tenés ganas? No. ¿No? No. ¿Vos podés creer que no tengo...? Porque como te gusta el Elden Ring... No, ahí está. No, no me gusta el Elden Ring, no me gustan los Soul Likes, los odio con toda mi alma. Tengo un amigo que me engañó para que me gusten, con un combo maquiavélico... Claro, con un combo maquiavélico de regalármelo y hacerlo jugar con un mod multiplayer. Entonces, ya no es la experiencia Soul. Sí. No es el Elden Ring. No, es jugar con un amigo... Claro. ...un juego que... Entonces... Es una experiencia medio diablo, pero más difícil. pero mucho más difícil, pero bueno, puteás un poco, pero tenés a alguien que sabe mucho, que te ayuda, te encarrea... Tenés compañía, tenés compañía. Lo jugamos con el mod este que lo podías jugar de hasta 4, 5, y otra cosa. Y después me enganché y bueno, ya está, listo. Después empezás a jugar solo, ya aprendí. Encima se ven bien, son juegos que se ven bien. No tiene soporte ultrawide, lo cual, from software, van a ser cagados. Están escuchando. Ah, juéguensela. Me parece que justo no estaba mirando. Sí, Miyazaki me parece que sintomizó. Creo que lo vi ahí en el chat. Sí, creo que lo vi. Hay alguien comentando en chino, así que... Claro, sí, sí. Me parece que sí. Y nada, después me enganché y cagué. Ahora, después de toda la experiencia, tengo 400, 500 horas le he metido. Ah, bien. No te gustó nada. No me gustó, no, 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 para nada. Me gustó, me encantó el juego, la verdad, hay que reconocer que por algo fuimos de ir, o sea, la verdad, es increíble el juego. Ahí está, mira. Claro, es algo parecido a eso. Es la idea de tu... Pero hecho acá en Cerri. Encontré un herrero que le llevé un par de videos, un par de imágenes y el chabón se copó. Me dijo, yo te la hago, listo. Y en dos meses... Al principio era medio catapulta, me acuerdo. Cuando le instalaron el hidráulico, no estaba tuneadito el hidráulico. Se inclina un poco para que quedes más acostadito. Sí, sí, la gracia es esa. Claro. Sí, sí, quedás horizontal y el monitor te queda acá arriba. Entonces, como siempre lo tenés enfrente. Y cuando instalaron el hidráulico la primera vez, tal vez no estaba tan tuneadito. Cuando subieron casi un catapulto hasta el quinto piso por la ventana del catapulto. La parte de la silla que me frenaba. Pero si no hubiera estado eso, lo más probable es que hubiera la putísima madre. Claro, ¿ves? Una cosa así. Hay de todo marca, de todo tipo y color. Hablé con un par de empresas chinas que me juzgaron que me la mandaban por muy poca plata. O sea, le salía caro esa mierda. sí. Pero por muy poca plata el envío era muy poco. Lo que pasa es que tenés que aduana, tenés que dar una banda de explicaciones a gente que no quiere escuchar que yo estoy diciendo esto. yo no llego a escuchar lo que acota. 6.500 dólares que sale. Ah, 5.500 dólares. 5.500 dólares. Igual el Scorpion ese es como famoso. La que yo había visto estaba 3.000 y pico. Claro. Y dije, se va a toda la mierda. Lo que pasa es que vos tenés todos esos modelos. Había cobrado unas acciones en ese momento que no te jodo, mis compañeros de la oficina se enteraron. Claro, no, mis compañeros de la oficina se habían enterado y no me lo querían dar hasta que demuestre que era un adulto responsable. Me querían retener. ¿Cómo te explico lo que quiero comprar? Claro, porque no, no se habían enterado. Me decían, no, yo no te doy la plata vos para que hagas esa imbecilidad ni en pedo, me decían. Pero no lo voy a hacer. Porque hablé postas. O sea, tengo conversaciones de WhatsApp con dos compañías distintas que mejoraron y projaron. No, envío más barato, no sé qué mirá, te la mandamos y era como... Ahí el que estamos viendo en pantalla, para los que nos escuchan en la radio, estaciona el auto y mira en Twitch. Tiene mucho detallito boludo también el Scorpion, así que es como el más famoso de toda la chapita, las lucecitas, los no sé qué. Eso la tengo pendiente. Algún día tunearla con... Claro, me empezás a encarecer lo que ya funciona porque se le da un tatuaje en la espalda, ¿no? Lo ves vos, lo veo otro. Claro, eso de todas maneras, digamos, si algún día me agarra la loca, no, la filosofía del vikingo se ve que Rolón le pegó acá. Está como loco. Pasa que como está en la ciudad, me... Ya lo sentís en el aire. Te quedó, te quedó. Hay algo acá. Entonces, si yo me consigo alguien que me modele en 3D piezas, calculo que eso no debe ser muy difícil. La que tengo yo es fierro pelado, salvo con una canaleta en el medio que tiene para las luces porque le tiene que poner RGB si no, no hay nada. Por favor. Y los 1500 cables le quedan al monitor. Bueno, igual ahora tenés un solo monitor, así que ya lees uno. Tengo una zapatilla y un HDMI. Que van por ahí. Tres monitores, tres HDMI. Dos monitores y la laptop colgada de ahí adelante al principio. Tenía un monitor de 27, uno de 23 y la laptop colgada para laburar. ¿El tuyo es así bien redondeadito todo? Sí, 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 es redondo. Está bueno porque te abrís una puerta grande en tu casa y si te olvidás de comprar algo, te vas robando así. Y llegás. Está complicado. ¿Qué trabajas? ¿Trabajas desde tu casa? También, sí. Ah, ¿de qué trabajas? Soporte técnico de una empresa. Eso es súper cómodo para tu trabajo. La verdad que sí. ¿Y cobras bien? ¿Cómo andás? No. No me puedo quejar. No me paga los vicios. No me querés invitar a tomar. No me paga los vicios. Está nada de que el escorpión salga caminando. Taca, 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 taca. No, no. Eso fue un evento bastante único por una compra que ligamos guitas y medio como que esas cosas que pasan afuera. Yo laburo por una empresa de afuera. Y por eso, viste, leí un par de guitas y fue como, che, bueno. Hay que ser un adulto responsable. Me compro un auto que duere mucho. No, me compro una silla para jugar a compo. Silla gamer. Con la rueda. Con la rueda. Ustedes no saben el método de transporte de Capitán. Y tampoco, y lo que no saben No, pará, yo tampoco. No, no, no sabés. Y lo que no saben tampoco es que no es solamente Capital Lechuga. Es Lord. Es Lord. Me compré un título de Lord. Porque es una persona muy responsable. ¿Te compraste el título, en serio? Sí. Esas estafas. Tiene, tiene como. Online, yo cae, pero de palomita. 30 por 20 en Escocia. 30 por 30. No, no, en Inglaterra. El mío es posta. Es de Inglaterra. No es de las truchas esos que salieron a hacer. El mío es posta de Inglaterra. Yo soy Lord. Lord. Así que cuando viajes, este es mi territorio. Tengo un 30 por 30 que no entro ni parado. Paso 42, entonces no. Diagonal. ¿Una pata en diagonal? Una pata en diagonal y no sé cómo tengo que hacer con los brazos. Capaz que el espacio aéreo me dejan ocuparlo. Si no hay nadie al lado. Pero sí, sí. Mandaron los cosos impresos. Todo. Tengo los cuadros pegados por toda mi casa. Es hermoso. Y cuando te presentás. Sí, increíble. No se puede acá y no quise averiguar porque lo más probable es que me corten la línea de crédito del banco de ponerlo en la tarjeta de crédito. Porque supuestamente allá si tenés un título en serio se puede poner en la tarjeta de crédito. Lo cual sería increíble. Si yo voy con la tarjeta de débito que diga Lord Alejandro Cisul sería... Pero... No, no, no sabes. Tu nombre al aire. Pero sabés que la gente... En esta ciudad... Hacemos años sin decir tu nombre. En esta ciudad. Ya está. Pero si llega a decir eso boludo yo sería muy feliz. Y no quiero ir al banco a preguntar porque me van a echar a patada y me van a sacar la tarjeta de crédito. Entonces después Steam no me va a vender juegos así. Yo te iba a preguntar ¿Cuál es tu método de transporte? Ahora quiero saber. Estoy buscándolo para mandar... Uniciclo. Uniciclo eléctrico. Es un uniciclo eléctrico. Sí, uniciclo eléctrico. ¿Es un uniciclo eléctrico? Claro. ¿Se para de un uniciclo? ¿Qué es que le dé que mal? No hay mucho más para decir que eso. Es una rueda donde vos vas parado. A veces voy caminando y veo a un señor que está quieto realmente. Va a 40 kilómetros por hora por el medio de la calle. Va a la chapa. Va a la chapa el coche. Y digo Ah, mirá, ahí va el capi. Espero que ande bien. Ah, sí. Yo calculo que el día que no voy a gastar más voy a salir en algún medio. Asumo. Algún titular tipo muere Iron Man en Valladolanda. Alguna cosa así. Estoy esperando. Sí, sí, sí. Es muy divertido. La rueda se la banca encima. ¿Se banca algún pocito? Esta tiene suspensión. Sí, por eso mismo me compré ese modelo. ¿Andar en Valladolanda? Claro. Me compré ese modelo por eso porque tiene suspensión. Claro, es el segundo, ¿no? No, no. El primero no cuenta. El primero era uno de prueba. Compré usado por dos mangos para aprender a andar. Pero es el segundo. Ahí está. Ahí acomodaron la placa. Lord Capitán Lechuga. Capitán Lechuga. Capitán Lechuga. Capitán Lechuga. Capitán Lechuga. Sí, sí, sí. Es así. Y no tenés una carta de presentación. No, vos sos una. Deberías hacerme. Deberías hacerme. Deberías hacerme. Pero deberías hacerme una. O sea, viste como ese chiste de que te la dan y después te la sacan. Esta es mi carta. No, es mi carta. Claro, mi carta. Sí, sí. Tenés que hacerme una. Pero nada, nada. Siempre la cuelgo. ¿Te la mandaba hacer en acero ahí que lo graban con láser? ¿Te hiciste una sola y la mostrás? Dámela. Listo, ya está. ¿Te haces un loguito? Tengo uno. Tengo uno. Ah. Claro. Que me lo hice en la secundaria y fue lo primero que me tatué. Mira. A verla. ¿Y el tatuaje? Tal vez está medio robado de linterna verde. Ah, sí. Más o menos. Un poquito. Esto es loco. Era joven. A veces no tenía 18 años, muchachos. Este, no. Mira. Hablando de marcas que quedan para toda la vida, ¿eh? ¿No es cierto? Ahí tenemos un video. Ahí tenemos un video en lo que anda el capi. Eso. Ese no es el capi, pero eso es en lo que él anda. Así podrías ver al capi tranquilamente. Eso es un uniciclo eléctrico. Vos vivís muy feliz, hermano. No. Andás en uniciclo. No mirás fudo que te arruina la vida. La verdad es que yo estoy haciendo toma. Estoy haciendo todo. Bueno, ¿ves por qué yo pasé por el mismo teatro? ¿Y yo pasé? Sí. Claro. ¿Vos te pensás que él busca estacionamiento como vos? Que sos un boludo y un cornudo, ¿no? Él no se choca colectivo. Yo la dejé acá adentro. La subí por la escalera. Lo único es pesadita, pero no la atás en ningún lado. O sea, la llevas. Esas mierdas de una manijita que la subís y la llevas como las valijas. Claro. ¿A qué velocidad llega? El máximo hasta 50 el que tengo yo. Pero hay otros que van hasta 70. Pero el viento es hermoso. Hay que animarse. Agarra un viento cruzado y está complicado. Pero depende de dónde andés también. O sea, en la calle normalmente no te pasa. Pero cuando voy a lo de mi novia, por ejemplo, que paso por el entubado y eso, ahí... Claro. ¿Vos tirás esa...? ¿Vos tirás truco? ¿Vos sabés que no? ¿Vas así? No, no, vas parado. Este está sentado, pero vas parado. Vas así. Ahí. Vas parado. Lo pasa que lo manejás con el cuerpo. Es increíble. Yo no puedo creer 50 kilómetros por hora de eso o no lo puedo creer. 50 kilómetros por hora de eso, te juro que no parece lo que es. Al ir parado y un suelto, no se nota tanto la velocidad. ¿No notás? O sea, yo cuando me lo compré, dije, bueno, lo voy a poner el limitador a 20. Está bien. ¿Por qué? Me pareció un número responsable. Sí, sí, sí. 20 kilómetros por hora es un montón. Igual es un montón, obviamente. Entonces dije, no, 20 kilómetros por hora... Una bici. Claro. La mierda. Yo venía andando en visito a mi vida. Medio rápido en la bici vas a 30. Claro. Bueno, yo 20 kilómetros dije, me la banco. Y empecé a andar y entraba a chillar el bicho. Te cae de risa. ¿Cómo va? Con los pocitos te cae de risa. Tiene suspensión. Por eso, por eso, pero... O sea, entre las rodillas y la suspensión. Claro. Además es una rueda grande. Sí. No, no, pero es una rueda grande. O sea, no es una rueda de monopatín que se clava. A mí con el long lo que me pasa es que he divertido, lo guardás en cualquier lado, pero como las ruedas son de 90 milímetros, literalmente, tenés que andar en calles nuevas o no andás. Salta, cagó. Y el long quedó en el pozo allá atrás y yo... No, hacete un olico. Normalmente los esquivas en los pozos. 150 metros. Pero los chiquitos y eso, nada, pasás por arriba. Fíjate el tamaño que tiene de las ruedas. Ahora, pues, aquí vamos, te muestro. Si mirás derechito para allá, la verra. Está estacionada. O sea, que es una rueda que podés pisar a alguien y romperle la pata. No, no, te haces pelota vos. Ah. No, no, porque se desestabiliza mucho. Si te chocás con algo, se desestabiliza enseguida. No podría andar en eso. Yo soy un imbécil, primero, principal. Y siento que tendría el... Nadie me dijo que no. Nadie me dijo que no. Se me vino un recuerdo de decirle a Ulises, cuidado con el escalón. Pará, pará que... Y yo tengo, que estoy seguro que lo haría si estoy subido en eso, que el reflejo de sacar una patita, hacer alguna estupidez... Apoyar el pie encostado. Sí, me la pongo. Me la pongo. Apoyar el pie encostado cuando siga los semáforos. Sí, bueno, pero yo lo haría... Sí, sí, pero andando lo haría bien. Claro, claro. No, te juro que no. Como cuando vos te parás cerca de un precipicio y dices, ¿qué pasa si me tiro? Bueno, yo no me tiraría nunca, obviamente, del precipicio, pero en la rueda, en el uniciclo, digo... O sea, ¿no verías que también hay un precipicio? Claro. Y apoyar ese pie, andando. Cada cinco, diez cuadras, cuando andábamos en bici, dejaba la bici acostada y iba corriendo. Sí, yo hacía eso. Claro, está bien, no, entonces no, no dudarías nada. No, claro, no se pueden hacer esas cosas. O sea, podés hacer un montón de trucos ahí en YouTube, haciendo cosas que yo dije, ah... ¿Están dando vueltas por tu voz? No, todavía de esos no. Ya estoy medio viejo para esas cosas y prefiero tener todo el ambiente todavía, así que... ¿Cómo subís y bajás la velocidad de eso? Inuminación y rezando siempre. Gracias a tu Dios, claro. Como las patinetas estas de dos ruedas. Viste, claro, eso es lo que te voy a decir, ¿viste los hoverboards? Bueno, la tecnología es la misma mierda. O sea, eso solo se mantiene parado. Si vos lo inclinas, lo que quiere hacer es enderezarse. Entonces acelera. Pero si vos lo mantienes inclinado, va. Y si vos te tiras para atrás, hace el efecto contrario y o va para atrás o se frena. Pero, ¿has pegado alguna frenada muy derecha? Muy, perdón, ¿brusca? No, porque te vas a la mierda. Por eso también. No, no, no. No, te haces. No funciona. Si vos vas inclinado para adelante y de golpe te tiras para atrás... Normalmente trata de frenar, pero no frena de golpe. Entonces frena con tiempo. Pero si lo inclinas mucho lo podés hacer. Claro, como en la frena esa. Puede salir derecho. Es eléctrico el freno. Claro. Pero vos ya lograste una inclinación en la que mantenés una velocidad. No, porque vos vas derecho y vas con las rodillas. Lo llenamos de preguntas porque es un producto que está tan... No, sí, sí. ¡Puedo darme una vuelta! Vas inclinado con las rodillas. ¡Mierda acá en la esquina! Nada, porque no salís andando nunca. No, no pasa nada. Digamos, no vas así inclinado con todo. Si vos te metés a 45 grados el cuerpo, es para que salga con todo. Que yo no lo hago tampoco. O sea, te tirás un poco para adelante, pero después lo haces con los pies. Entonces, con que lo inclines un poquito ya lo forzás y va manteniendo la velocidad. ¿Y qué tiene? ¿Los pies están como pegados en el...? O sea, vos te lo sacas y eso. Sí, sí, suben y bajan. No, no, lo apoyás a la pata. Vas suelto ahí. ¡Suelto! Por eso te digo, el impulso de idiotez. El impulso de idiotez a mí me diría... Si vas a trago no podés sacar los pies. O es más, saltá. A ver qué pasa. Saltar es algo que, digamos, lo tenés que hacer apretando la rueda y levantándola vos con la cama. Es una fuerza porque estás bicho que pesa 25 kilos. Yo no voy a gimnasio, claramente. Pero tiene suspensión. Sí, sí, sí. Así que podés hacer el... Para abajo. No, porque no sale tanto para arriba. Pero te pega una churin. Sí, sí, seguramente sí. Pero nunca aprendí a saltar. O sea, vamos a saltar en la bici y usan los pedales. Nunca probé de saltar mucho con esto. O sea... No he subido... No he subido cordones, por ejemplo. Bajar cordones sí, pero subir le tengo un poco de respeto. Claro. Sí, bueno. Sí. Se piensa que es maligno este. Ahí sí. Así es. Pero bueno. Súper cómodo, súper práctico. Lo llevas de todos lados. Súper recomendable. Hay que estar un poco loco nomás, pero... Y ya lo tengo desde el 2021, en noviembre. Y le hice 4.000 kilómetros casi. Y la BTB, ¿cómo...? Ando para todos lados con eso. No me importa nada. ¿Paga patente eso? No, no. ¿Más barato que un auto usado? No, creo que no. Claro. Es un método de transporte para cambiar... En realidad es una boludez. Yo lo voy a decir así. Seamos sinceros. Claro. No me voy a mentir a mí mismo. Es una pelotudez para andar haciendo boludeces o para... No, te digo, para hacer piruetas o... Pero también tenés auto o ese es tu único medio de transporte. No, yo no sé manejar. Pasé de la bicicleta a eso. O sea, antes tenía bicicleta y siempre me quise comprar una moto hasta que vi eso en la pandemia. Y dije, ¡ah! Si es el chino, anda, yo quiero andar en eso. ¿Qué manera de comprar boludeces en la pandemia? No, jamás. No me compré ningún título de Lordi. Nada parecido. Ir a hacer un programa todas las semanas y que el Capi diga... Tengo tal cosa. Esta semana me hice Lord. ¡Ay, Dios mío! Miren lo que me compré. Y mostró un monociclo en la cámara eléctrica. Me mandé y enseñé esta silla. ¡Ay! Alguien que le dé algo a este tipo porque no para. Es que si no gastabas plata en nada. No salí, no hacía nada. Yo afortunadamente tengo la suerte, digamos, de no pagar el alquiler. Entonces es como, ya está, listo. ¿Qué querés que haga? Ah, Flor me manda mensajes. ¿Qué? Yo acabo de ver la hora y fue muy gracioso. Ah, bueno. Perdón, perdón, perdón. Capi, ¿cómo estás de tiempo? Sí, sí. Quedamos 20 minutos del programa y nos comimos tretando. Es que estábamos hablando... Vos a mí me das un micrófono y yo voy a hablar una vez. O sea, lo lamento. Ustedes me invitaron, ¿eh? Si no saben... Yo saben cómo me pongo así que... Liberaron a la bestia y no lo hicieron. Era como la bestia Merentiel, Merentiel, la bestia. Dos tandas. Bueno, y está la charla muy buena. Me lo ponen por el chat de Twitch. La próxima que ahí lo estoy leyendo todo el tiempo. Yo iba a decir que hablamos recién del factor sorpresa de las películas. Y la verdad que yo, en esta entrevista, quedé muy sorprendido. Totalmente sorprendido con las cosas que hablamos. Bueno, hay preguntas que le hacemos a... ¿Ese es el tuyo? Increíble. No, yo no pierdo la vida ahí. Sí, no, no. Sí, así quedás. Guarda, ¿eh? Así quedás, ¿eh? Después de tener alguna serie, dale. Te vas a poner así. Claro. Sí, siempre hacemos un set de preguntitas. Un set de preguntas que hicimos, que inventamos. Porque, obviamente, como esto es improvisado, el primer programa fue, chicos, estás yendo a la entrevista. ¿Con qué juego te enganchaste a los juegos? ¿Cuál fue el que dijo, uh, esto es una locura? Y acá me convertí en gamer. Que no necesariamente es el primer juego que vos jugaste, sino el que vos dijiste, ¿qué tanto puedo jugar a esto? ¿A qué hora comemos? Ah, no, yo no voy a comer hoy. Claro, ¿qué fue lo primero? No, no tengo ni idea. Porque, por ejemplo, yo tengo el recuerdo de empezar a jugar a Age of Empires 2 y decir uno. Sí. Porque, obviamente, antes jugué mucho otros jueguitos boludos en la compu, porque tenía tres años. Pero a los tres años, Age of Empires 2 me hizo un clic en el cerebro. A mí me pasó con el wow. Yo podía jugar diez horas. Yo asumo... O más, 10 horas era de base. Sí, sí. Te liberabas tu tarde y un rato de la noche. No, era, uh, se la encontré a la tarde y no tengo que hacer nada más que obligado. Todo el resto, hasta que me duermo. Yo asumo que de los que me hicieron muy limón, lo que pasa es que, a ver, yo me enganché jugando aventuras gráficas. Claro. Entonces, ¿qué sería eso? Monkey Island. Entonces, sí, no te podés enganchar tanto porque lo terminás. Son muy jóvenes. Ese es el problema. Son muy jóvenes. Obvio que sí. ¿Cuál es Monkey Island? Si quieren, lo prendemos fuego enseguida y empezamos a hacer tres preguntas directas y lo hundimos, ¿eh? Están ustedes. No, si ya hablamos con él, que no es. Ya la pasó mal la primera media hora del programa, por favor. Una bestia, perintiel. Bueno, no, la cuestión es así. O sea, yo me enganché jugando con mi familia. O sea, era tipo, terminábamos de cenar, nos fuimos todos a la computadora, somos dos hermanos más, somos tres chicos y mis dos viejos. Entonces, nos fuimos todos a la computadora, mi vieja o mi viejo normalmente manejaban el mouse y todos sentados atrás, en lugar de ponerse a una película o algo, tratábamos de resolver una aventura gráfica. Entonces, era como que, bueno, mi viejo si estaban en inglés las traducía para todos y tratábamos de terminar un juego. Entonces, sí, yo de esa época ya me enganché, pero engancharme, engancharme jugando yo un montón, Diablo 2, Warcraft 3, pero yo jugué en Diablo 2. ¿Y él también? Sí. ¿El jugó cuando salió o un tiempo después? Claro, yo jugué antes del parche 1, 10. Claro. ¿Se acuerda de los parches? Ni siquiera la beta. ¿Eso es una banda? ¿Alfa ahí? ¿Se acuerda de los parches? Bueno, él se acuerda de los parches como yo me acuerdo que empecé a jugar al LOL en la temporada 3. A ver, yo me acuerdo de los parches porque en esa época venía un amigo que era el que sabía de Diablo, Lucho, y nos dijo, che, salió un parche nuevo, trajo el juego para craquearlo toda la bola. En ese momento los parches se compraban. No, 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 ya el Diablo 2 ya tenía Battle. O sea, el 1 ya tenía Battle. Por ejemplo, con el 1 me enganché un montón con el Diablo 1, pero con el 2 me enganché por la parte de multijugador. O sea, yo ya tenía mi pasado gamer, si querés, pero el Diablo 2 fue como, uh, esto es una locura. Muy poco, me aburría. ¿Almú? Almú. Tengo una experiencia muy grosa del Mú que me contó un amigo. Es un juego de farmear. Sí. ¿Cómo jugar al Mú posta? Ah, y el WoW. El WoW no es farmear. Después tenés arenas. No, mirá. Después tenés Battleground. Gasté 70 horas para que me den este dragón, que no hace nada. Me muevo 0,02 más rápido. En el Mú me enseñó un amigo que jugás con el mago, que era el que más me gustaba a mí porque era el único que hacía algo distinto. Estábamos hablando del Mú que tenías tres clases. La elfa, el mago y el guerrero. El la Season 1. Sí, más o menos. Y me dijo que al principio le ponga toda fuerza. ¿Al mago? Al mago. Claro, lo mismo dije yo, al mago, toda fuerza. Entonces vos le ponés toda fuerza y él se juega en una mierda porque vos le ponías esa fuerza para equipar las armaduras. No importa si era el mago. Claro. No requería inteligencia, requería fuerza. Pues la armadura pesa. Claro. Pero el staff pegaba como chimano. Claro. Entonces yo iba a los lugares altos. O sea, te estoy pegando con una vara que tiene mucho poder, pero no te estoy tirando un poder. Te estoy pegando muy fuerte. Claro, te estoy pegando muy fuerte. Entonces yo estaba súper equipado con armadura y tiraba el hechizo nivel 1. Pero no tiraba el hechizo nivel 1. Iba a los bichos y hacía guacúm. Y se morían. Entonces era como, venían los magos. El hechizo era una piedra que salía de la punta del costo. Venían los magos súper liberados, tiraban los poderes así. Y yo, claro, les ganaba a los mobs porque les pegaba más rápido que la animación de Casteo del Hechizo. Entonces después me agregaban y yo tenía una armadura. No me iban a hacer daño. Entonces yo le pegaba una piña y el chabón en bola se moría. Y resulta que, sí, esa fue mi experiencia con el MU. Y dije, no, este juego no es para mí. Entonces tu primer lugar de juego es la computadora. Sí, creo que sí. Y lo primero... Creo que sí. No tuve Atari, tuve Family y Sega, pero me parece que el amor a amor me parece que fue la primera. Tendría que hacer memoria, porque esto pasó hace muchos años, muchachos. No me están haciendo una promo importante. No, ya lo sé. Yo tendría que hacer memoria, pero me parece que lo primero fue la computadora. Porque mis viejos la trajeron a casa por laburo. Entonces, y obviamente, o sea, a ver, tampoco de que la manzana caiga muy lejos del árbol. Un poquito de aquello. Nosotros íbamos a buscar a mi viejo a la salida del trabajo para jugar ahí. Jugábamos el juego de los gorilas, que era tipo el Worms, el abuelito del Worms. O sea, vos tenías dos gorilas en un skyline y tenías que tirarle la banana al otro para matarlo. Entonces tenías fuerza, el ángulo, todo por número, ¿eh? O sea, era todo por número. Y después tenías el viento que te afectaba. Claro, porque no era tan animado. No había tan animación en ese momento. Era todo nazqui eso, boludo, no sabés lo que era. Una dureza tenía. No, qué dureza, dureza si se movía algo. No, entonces, claro, íbamos a lo de mis viejos para jugar un rato antes de que él terminaba de hacer unas boludezas y nos prendía dos computadores y tenían un par de juegos ahí. Y después trajeron a la casa y ahí empezamos a jugar Maniac Mansion, Monkey Island, ahí empezó a escalar todo. ¿Juego favorito? De toda la vida. Ese que amás. De toda la vida. Ese que decís, juegas. Creo que el Monkey Island 1. Pónganme cuál es el Monkey Island. Pónganle un trailer del Monkey Island a lejos que lo están matando. El Monkey Island 1 tiene, es una aventura gráfica de piratas, hermosa, tenés duelos de espadas de piratas, pero con insultos, escritos por Orson Scott Cardo, o sea, estamos hablando de un chabón que escribe, es el que escribe el juego de Ender, y es una aventura gráfica maravillosa. Yo lo adoro y no me canso de jugar ese juego, por más que sea siempre la misma mierda, porque ya me lo terminé y me conozco todos los easter eggs, pero no importa, me gusta. Esta es por el Monkey Island. Te gustan todos los Monkey Island, toda la saga, ese en particular. El Monkey Island 1 es el que más me gusta, el 2 está muy bueno, el 3 me pasó algo muy chistoso que nunca me lo terminé y hubo algo que no me terminé de cerrar, por más que los gráficos me encantaron y me pareció que era por ahí, por donde tenían que ir las, digamos, como la dirección del juego, y muchos años después me enteré que no era el mismo team creador, que era otra gente. Entonces dije, claro, capaz que eso fue lo que a mí me jodió y que no cliqueó demasiado en mí con el juego. No, toda la saga de películas viene muy bien y golpeé, ¿qué pasó? Claro, entonces vos mirás y decís, claro, le hizo otra gente. Bueno, resultó que a mí me pasó lo mismo antes de tener conciencia de que me estaba pasando. Claro. Me enteré mucho más de grande. Y el 4 ya no lo jugué, el 3 me pasó eso, el 4 no lo jugué, después hubo unos Tales, que los juegos de Tales no me gustan. Y volví con el nuevo de Gilbert, que sí, me gustó, estaba medio loco, pero me gustó. Ese es el remaster, o sea, yo lo jugué en blanco y negro y con gráficos pixelados. Mucha menos calidad gráfica. Ah, poquitito, ¿eh? Un poquito. El otro día... Ah, bueno, igual si en el remaster lo mantienen. No, 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 este tiene gráficos nuevos. A mí me pasó que, digamos, al ver jugados de esta época, pixel art, pixel art, o sea, esto es Ultra HD, o sea, esto no sabés lo que es, es una bestialidad. La luna era así, 5 píxeles. Era cuadrada. Y se veía enorme. Ahí está, ese es el juego. Ahí lo tenés. Así se ve el juego. Tienes para elegir. Claro. Es increíble que tengas una nave de computadores y juegues a esto. No, no juego a esto ahora. A ver, me preguntamos cuál es el juego favorito. Lo jugué en su época, este juego. Pero dijiste que lo jugabas una y otra vez. Lo puedo jugar una y otra vez, o sea, no me lo terminé hace tanto de vuelta. Claro. Porque dije, bueno, ya está, me lo terminé de vuelta. Porque además me lo conozco de memoria. Claro, lo que tiene el juego es que la primera... Me conozco las respuestas de los insultos antes de tenerlas. Claro, ahí el juego favorito que jugás mucho, la primera vez que lo jugaste te voló la cabeza y después lo volviste a jugar y cada vez te cuesta menos. Es un juego que no podés repetir. Es una aventura gráfica, o sea, se sabe la solución a los puzzles. A mí me pasó con el Limbo. Yo lo jugué más de 3 veces y siempre es lo mismo. Es lo mismo, pero es un juegazo. Es un juegazo. Bueno, es más o menos lo que me pasó a mí con este. No lo juego todo el tiempo, no. No, pero es hermoso el juego. Es una belleza. Los diálogos, los chistes. No sé. Obviamente que tengo otros juegos favoritos. O sea, por ahí, a ver. Yo en el Remnant tengo 500 horas en el 2. O sea, te voy a decir, che, es un juego que salió hace un año. Y sí, me encantó. Es mi juego favorito. Y no al nivel que este que debo tener, no sé, qué sé yo, poner menos de 100 horas. Debo tener en toda mi vida. Y es un juego del 91. O sea, qué sé yo, es otro tipo de amor al juego. Sí, sí. Me pasó con el Day of the Tentacle. O sea, no necesariamente el más jugado es el que más te gusta. Claro. Yo tengo un montón de horas en el LoL y no es mi juego favorito. Tienes 400 horas, 40 y pico horas en el Ring. En el Ring. Esa es una buena pregunta. Juegos que jugaste un montón porque es una adicción o es adictivo, pero te parecen nefastos. Por ejemplo, el LoL. Sí, claramente. Yo soy un rehabilitado del LoL. Sí, yo también. Es más, mirá, te cuento algo. Perdí mi cuenta. Bien. Te felicito. Porque en un momento, que yo no me enteré porque había desinstalado todo, en un momento hicieron, digamos que tenías que tener una cuenta de Riot. Sí. Una cuenta de League of Legends, tenías que tener una cuenta de Riot por sacar el Valorant, no sé qué mierda. Y yo nunca hice eso. Entonces ahora no sé si lo puedo hacer. Sí, si entras con tu mail a Riot, te dice, che, vos tenés esto. Intenté hacerlo y no me dejaron, tuve un error, tuve no sé qué mierda y nunca intenté, ya está, listo. Ah, no es ni siquiera que te la robaron, simplemente por este cambio. Cambió algo que yo nunca me escolicé porque ya me había salido del juego. Ya dije, no, a Riot, ya está, va. Te tenés que... A mí me gusta divertirme. Claro. Te tenés que volver a crear una cuenta y dicen, ah, este mail ya está utilizado, reactivarlo, qué sé yo, y esto, todo eso. O cuando le iniciaron la sesión, el Claro Yaget. Y hasta le había puesto plata, ¿eh? Sí, sí, ya lo hice. Yo le puse unos manguitos a ese juego. Yo por suerte en esa no caigo. Ah, bueno, yo sí. No, yo soy un tipo que tengo una filosofía con un amigo que me la contagió él, digamos, que si vos le dedicás con él en mínimo más de 10, 20 horas a un juego que es gratis, esa gente se merece tu plata como si lo hubieras comprado. Obviamente que no le puse 60 dólares porque no vale 60 dólares, pero un 10, un 20. Sí, los juegos free to play. Un par de skins me... Los juegos free to play es decir, che, este no me costó nada. A mí me pasa que juego al FIFA, gasté 50 dólares durante muchos años y es tipo, che, en este juego que se actualiza todos los años, gastaste, que es realmente una actualización, un resquineado, gastaste 50, 50, 50, 50, 60, inclusive creo que salió. O sea, y en este juego que lo venís jugando hace 10 años, le pones 5 pesos. Sí, por eso. Igual en la época en la que vos decís que jugabas, no, 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 había que pagar en dólares. Era, lo ponían en pesos. No, no, por eso dije 10 porque más o menos, o sea, un par de skins me compré, puse un par de puntos con un par de skins. Yo soy muy de lo visual, o sea, a mí si hay un skin que me gusta, me gusta jugar con ese personaje con ese skin. Con el League of Legends me parece que tiene unos personajes y unos diseños increíbles. El problema es que a mí me gusta jugar con el personaje. A mí me gusta jugar con Vladimir, por ejemplo, ¿me entendés? ¿Cómo? Con Vladimir me gusta jugar. Vladimir top. Sí, sí, sí. Es bueno, sirve. ¿Contra quién estás jugando? No me importa. Yo juego con Vladimir. Entonces la pasaba como el orto, porque obviamente me interpiqueaban, me hacían mierda, me ganjaban, eso soy malo. El famoso One Trick Pony. Bueno, no, One Trick Pony es cuando te sale. No, necesariamente. Él jugaba con su personaje y era malo igual. O sea, claro, ¿me entendés? Yo juego porque a mí me gustaba el personaje. Yo tengo un fetiche con los vampiros, que a mí, sale un vampiro en un juego, me gusta. Yo me compré el Vampire Survive. No, el Vampire, el V-Rising me compré. Lo pagué 200 pesos, por eso lo compré. Y lo jugué media hora, una hora. Y dije, no, esto no, nunca más. Pero era de vampiros, ¿cómo no lo voy a comprar? Y así me he clavado con todo. Bueno, menos mal que no te gustan los deportes, porque jugar sin que te guste el juego por adicción, es con los juegos de deporte. Claro. El 95% del tiempo. El 95% del tiempo. Claro, me pasa mucho. No estás disfrutando nada. Y jugás ocho. Me volví viejo y perdí el, como la adrenalina de la competitividad. Tengo 43 años. Puedo, delante de esta gente puedo decirlo. Qué viejo. Delante de esta gente yo puedo decir que soy un viejo choto. ¿Escucharon los viejos meados? No sé cómo. Hay un par que no sé si sumando la edad me llegan a mí. Sí, sí, sumando pasamos. Sí, sumás a cualquiera. Sí, sí. 25, 26. Ah, está bien. Bueno, sí. Llegan. Pero cagando, ¿eh? No le de mucho. Podría ser tu par. No le sobra. Podría ser tu par. Bueno, entonces es eso. O sea, perdí como la adrenalina y las ganas de competir. Entonces, yo juego con mis amigos y les compito a ellos. Claro. Pero no por ganarles, sino por que todos ganemos. Todo cooperativo, pero nada online. Cooperativo contra la PC. Sí, sí, no, pero todo online. El remnant también. Sí, nosotros jugamos. Bueno, el remnant es online. O sea, tengo muchos amigos de Buenos Aires con los que juego. Remnant, Helldivers, Deep Rock Galactic jugamos. Stripes of Midgard, yo perdí la cuenta. Claro, pero en tu lista de juegos no te va a aparecer nunca un Counter Strike, un Valorant. No, yo jugué el Counter en Clan, en Cyber. Claro, por eso. Cuando el Local Strike era el pilar fundamental del gaming en Argentina. Yo jugaba en el Clan de Sniper. Era tan malo que los chabones del Clan eran tan buenos que podían darse el lujo de jugar conmigo en lugar de con uno bueno porque éramos amigos. Claro. Imagínate. ¿Y saga de juegos favorita? Uy, que te parió. Que no que decís, este juego es buenísimo, sino que esta trilogía, estos dos. Ya lo dijiste, me parece. ¿Los Batman? No. Ah, porque no jugué a telú. O sea, están buenísimos. Ese es el juego de superhéroes favoritos. Pero sí, están buenísimos, pero no sé si es. Como ven, yo te digo, mi saga favorita de juegos es Bioshock. Sí. ¿Eh? Bioshock. ¿Vos sabés que nunca me enganché con el Bioshock? Con la puta madre. Jugué una época el 1 y tenía un skin de controllers que era una chotada. Sí, claro. Era como, che, esto se siente antinatural. Y nunca me molesté en rebindiarlo, porque después me puse a jugar otro juego porque tenía juegos. En el remaster está un poquito más acomodado. Sí. Ya no es tan raro. Porque era como, o sea, es la visión de un shooter, pero no es un shooter y no sabe qué hacer el juego. Bueno. En el original no sabe qué hacer. Eso me pasó a mí en esa época y no lo rebindí. Pero bueno, la historia me vuelve loco. ¿Los Mass Effect? Los Mass Effect los jugué el 1. Me gustó. Hay que reconocer que estuvo muy bien. El 2 me encantó. Y vos lo ubicás en Mass Effect, o sea, tenés todas las misiones hasta llegar a la misión final. Y ahí te dice el juego, che, si avanzás acá, cagaste, lo terminás. Sí. Entonces dije, bueno, voy a completar todo. Empecé a completar todo, porque a ese nivel le estaba cebado. Y cuando me faltaba una misión de un tripulante, de las misiones personalizadas de los tripulantes, le devolví la Xbox a mi amigo y mi salvado nunca más volvió. Y después, cuando tuve la oportunidad de rejugarlo y decir, che, lo voy a terminar, porque me encantó, me enteré que el 3 era una poronga. El 3 es eso. Entonces dije, ¿sabés qué? No lo voy a jugar nunca más. Una chota. Y esa fue mi relación con Mass Effect. Qué cantidad de insultos que se juntó por todos lados sobre la tercera parte de algo. Espero que se haya podido hacer. No sé, en mi época se podía. Sí, sí. Vamos todavía, listo. Perdón. Pará, ¿saga de juego favorita? ¿De Ender Scrolls? Ender Scrolls está bueno, pero no es saga. No jugué todos. Richard, Fallout me gusta mucho. Pero yo voy a ir. Estoy entre... El GTA. Estoy entre Monkey Island. Lo que pasa es que no jugué todos, entonces no podría. Así que es una saga. Pero Monkey Island de Ron Gilbert está ahí. Es una saga de Ron Gilbert. Y lo van con muerte. Un top 3 también. ¿Eh? Un top 3 sin top? No, no. Un top 3 eso sí. Starcraft. Starcraft me encantó. Me encanta. Yo tengo un tatuaje de Starcraft. O sea, me encantó. Y el Warcraft hasta el 1, 2 y 3 es una bestialidad. Eh... ¿Cómo online? Sí. Starcraft, Warcraft. Pero ya te digo, el WoW no. Bien. Pero el Starcraft, ahí debes haber metido una... Ahí sí que metiste una platita. Bueno. Porque no hay que pagar por temporada. Porque siempre el Starcraft 2 y tenés que pagar... Yo pagué el Starcraft. Tengo los 3 Collector Edition. Sí. Starcraft 2. Pero... Para el online no tenés que pagar todos los años. Yo jugué la campaña. Ah. No, hermano, no. Yo no... Acordate de que no compito yo. ¿No? Intenté y después de ver lo que hacen los chinos dije... No. Yo no sé qué pasó con la IA. Que juegan con los Pirates 2. Yo no sé qué pasó con esa IA. Es terrible. Tiene 5.000 AP. Porque salió... APL. Cuando estábamos hace 4 años en la pandemia salió esa IA. Que en un par de horas ya era mejor que los mejores del mundo. Y, pero boludo, tiene 5.000 acciones por minuto. Los chabones llegan a 700 y se están muriendo los veces en vivo. Yo me acuerdo que la habían limitado a 2.50 o una cosa así. Que era un número no tan alto para lo que podían llegar a ser los profesionales. Pero todas las decisiones eran tan correctas y perfectas que le rompía el ojete a todos. Y tenía horas jugando al juego nomás. Que el Starcraft es sencillo. O sea, no es un juego... O sea, tiene su mecánica. Lo que pasa es que la dificultad del Starcraft es en la interfaz del juego. Cómo se mueven las unidades es una momia. Cómo tenés que hacer las cosas. O cómo tenés que ciertos trucos... La triangulación de los scouts con los scourge para que no te los maten. O sea, es como... En serio, amigo. Yo me los moví para que quede la flecha. Lo tenés que mover uno por uno. Esto fue lo más cercano a una charla con mates. Hasta que sean las 6 de la tarde y te tenés que ir a hacer otra cosa. A mí me dijeron que iba a venir a eso. Sí, y estamos sumamente agradecidos. ¡Gracias! ¡Gracias!